Tú estás presente en cada momento de mi vida En mi corazón y en mis días Así como soy, te amo Perdón, si algunas veces no te digo lo que siento Si algunas veces vuelo lejos como el viento Si algunas veces lastimé tu corazón Perdón, por esa forma tan extraña de mirarte Por ese miedo tan inmenso de perderte Por ser tan necio cuando tienes la razón Perdón, por esas noches de desvelos Que te he dejado sola y sin mi amor Por todos mis errores y defectos Perdóname por ser tal como soy Dime mi amor, qué puedo hacer Y demostrarte que eres tú toda mi vida Dime mi amor, qué puedo hacer Y acariciarte el corazón todos los días Dime mi amor, si todavía Tengo esperanzas de que sigas Siento mía Siento mía Amor, déjame amarte como tú lo estás queriendo Te lo suplico con el corazón abierto Perdón, por esa forma tan extraña de quererte Por ese miedo tan inmenso de perderte Por ser tan necio cuando tienes la razón Perdón, por esas noches de desvelos Perdón, por esas noches de desvelos Que te he dejado sola y sin mi amor Por todos mis errores y defectos Perdóname por ser tal como soy Dime mi amor Dime mi amor, qué puedo hacer Y demostrarte que eres tú toda mi vida Dime mi amor, qué puedo hacer Y acariciarte el corazón todos los días Dime mi amor, si todavía Tengo esperanzas de que sigas Siento mía 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 Siento mía